Buenos días, señora vicepresidenta de la Diputación de Málaga, representantes de la Junta de Andalucía, autoridades, representantes del tercer sector, directora de los Fondos Sociales de Fundación MAFRE, queridos amigos, bienvenidos al Foro de Desafíos y Oportunidades del Mundo Rural en Andalucía. Andalucía es una tierra de oportunidades y de progreso. Por otro lado, su desarrollo económico y social es patente en los últimos años y la transformación que se está llevando a cabo en el territorio necesariamente debe de incluir al ámbito rural. Un territorio de enorme valor para el conjunto de la sociedad que se está enfrentando a la escasez de oportunidades laborales y a un acceso cada vez más limitado a los servicios, algunos de ellos necesariamente esenciales. Y con ello, esto está provocando el abandono de sus habitantes, quedando necesariamente estas zonas mayoritariamente solo la población que precisamente es más vulnerable. Las cifras son inquietantes, lastimosamente. La estrategia de desarrollo rural que se llama Horizonte 2030 de la Junta de Andalucía ya nos está anticipando que más de la mitad de los municipios andaluces, 423 sobre un total de 783, están presentando problemas de despoblación. Y a este dato, a este mal y preocupante dato, hay que añadirle que para el año 2030, pues se esperan ya casi 3 millones de ciudadanos de la comunidad autónoma de Andalucía que estén superando, estemos superando los 65 años. Y en la mayoría de ellos, además en estos territorios, van a ser los únicos habitantes de esos entornos rurales si no actuamos ya. Creo poder hablar en nombre de todos los que estamos hoy aquí, presentes en este magnífico salón de la Diputación Provincial de Málaga. Como digo, creo hablar en nombre de todos si afirmo que existe una gran preocupación y además de ocuparnos, ¿no?, una ocupación permanente dirigida a cómo luchar con este importante desafío. También la tenemos, la ocupación y la preocupación en Fundación MAFRE. Y en nombre de Fundación MAFRE, a quien hoy me complace representar, como representante en Andalucía, quiero presentar mínimamente quién es Fundación MAFRE. Fundación MAFRE es una entidad que en sus casi 50 años de historia y a través de la actividad institucional que despliega tanto en España como en el ámbito internacional, está trabajando, ha venido trabajando incesablemente en este objetivo. En definitiva, el objetivo general es el de mejorar la calidad de vida de las personas y el progreso de la sociedad. La Fundación MAFRE impulsa sus actuaciones a través de diferentes áreas de actividad, acción social, prevención y seguridad vial, promoción de la salud, la cultura y, como no, claro, el seguro y la previsión social. En el ámbito de la primera de las actividades, en el ámbito de la acción social, su principal objetivo, nuestro principal objetivo ha sido siempre crear segundas oportunidades para los colectivos más vulnerables, complementando estas actuaciones de los organismos públicos y privados e implicando a la sociedad civil en los programas de voluntariado. La gran mayoría de las actuaciones que llevamos a cabo las hacemos de la mano de entidades de lo que llamamos el tercer sector e instituciones sociales, con acciones destinadas a impulsar el crecimiento y el desarrollo social, llegando allí donde otras instituciones no pueden llegar. Nuestra vinculación, precisamente, con el mundo rural proviene de nuestros orígenes, de nuestros principios, el de la compañía. La mutua agropecuaria de propietarios de fincas rústicas de España, una aseguradora que nació en 1933, precisamente, algunos de sus impulsores son del sur, precisamente, de estas tierras, y se creó para proteger a los trabajadores del campo español frente a las consecuencias de los accidentes laborales del sector primario, que era el relevante en aquel momento. Esa empresa es hoy MAFRE, precisamente MAFRE. Son unas siglas, corresponden a un acrónimo de aquella mutualidad de 1933. Fundación MAFRE lleva catorce años desarrollando programas dirigidos a impulsar el empleo y destina cerca de tres millones de euros anuales a esta finalidad. Y dentro de ese programa de Fundación MAFRE, quiero reseñar y destacar dos iniciativas relevantes que desarrollamos. Una, las ayudas que llamamos Acedemos, mediante las que se promueve y financia la contratación de nuevos empleados para emprendedores, pequeñas y medianas empresas e instituciones sociales. Desde su puesta en marcha se han concedido ya cerca de 6.500 ayudas a nivel nacional, con un marcado enfoque rural, además. La otra iniciativa relevante de Fundación MAFRE se llama Juntos Somos Capaces. Este es un programa en el que se impulsa la integración laboral de personas con discapacidad intelectual y problemas de salud mental. Este es un colectivo, además, que sigue encontrando muchas trabas y muchos impedimentos en su plena integración y en su incorporación al mercado laboral. Desde 2010, un año en el que comenzó esta iniciativa, han tenido la oportunidad laboral nada más y nada menos que 1.100 personas de estos colectivos. Y estamos ya colaborando con más de 1.000 empresas en toda España, 100 entidades sociales y 44 asociaciones empresariales en Andalucía. Y por citar una iniciativa más relacionada con el ámbito rural, desde 2018 reconocemos también proyectos agrícolas o ganaderos más innovadores y transformadores mediante el premio a la mejor iniciativa en el sector agropecuario dentro del marco de los premios sociales de Fundación MAFRE. La solvencia, la experiencia y el rigor en el impulso al empleo han servido para que el año pasado, Fundación MAFRE, y esto creo que es una feliz noticia, Fundación MAFRE haya sido designada organismo intermedio del Fondo Social Europeo Plus para el periodo de programación 2021 a 2027 dentro del programa de inclusión, garantía infantil y lucha contra la pobreza. Durante este periodo de programación, Fundación MAFRE distribuirá ayudas por valor de 30 millones de euros, de los que además 10 millones van a provenir de los fondos propios de Fundación MAFRE, complementando así las ayudas del Fondo Social Europeo. Todas estas ayudas irán íntegramente dirigidas a impulsar proyectos dentro del ámbito rural y, concretamente, a poblaciones de menos de 30.000 habitantes. Hoy nos acompaña María Dolores Moya, Lola Moya, que es la directora de Fondos Sociales de Fundación MAFRE y quien, a continuación, les hablará con mayor detalle acerca de estas ayudas que permiten impulsar el entorno rural. Hoy, precisamente, estamos aquí, en Málaga, para hablar de estos retos que se nos están planteando dentro del entorno rural andaluz. Debatiremos sobre cómo impulsar e innovar en materia de empleo, centrándonos en la importancia del cooperativismo como elemento para generar empleo, riqueza y ofrecer oportunidades de desarrollo sostenible en zonas cada vez más despobladas y así tratar de arraigar a la población. No en vano, somos la primera comunidad autónoma, Andalucía, en número de cooperativas que, con seguridad, han sido uno de los pilares para el desarrollo económico andaluz. También hablaremos sobre los colectivos vulnerables en el ámbito rural, concretamente de las personas con problemas de salud mental. Conoceremos sus necesidades y estudiaremos qué mejoras de atención son necesarias para ellos, sin que ellos les supongan abandonar sus lugares de origen. También hablaremos de la prevención y del retraso del deterioro cognitivo. En Fundación MAFRE creemos que en estos temas todos debemos trabajar con estrecha colaboración, las administraciones públicas, las entidades privadas, las comunidades rurales, el tercer sector y los propios colectivos afectados, siempre pensando en sus necesidades y en su bienestar dentro de su entorno natural. Por eso hoy, y vaya por delante mi agradecimiento, el agradecimiento de Fundación MAFRE, contamos para estos debates con la participación de representantes de instituciones públicas, como la Junta de Andalucía, del ámbito privado, como de COP, del Foro Andaluz de Dependencia, de las comunidades rurales, con la participación de la Asociación del Grupo de Desarrollo Rural Sierra de las Nieves y Serranía de Ronda, así como de representantes de los colectivos afectados, concretamente la Confederación Andaluza de Alzheimer y otras demencias. También les agradezco de forma particular a Francisco Poyato, director de ABC de Córdoba, que haya querido formar parte de este evento y moderar el debate de las dos mesas redondas, así como a la Diputación Provincial de Málaga, por su implicación y colaboración en la organización de este foro. Sin más dilación, le cedo la palabra a Lola Moya, directora de Fondos Sociales de Fundación MAFRE. Feliz jornada. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias. Gracias. Aplausos. Gracias por ver el video. 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 Representantes del tercer sector, amigos, buenos días a todos y a todas. Quiero comenzar mis palabras agradeciendo en primer lugar la acogida y la colaboración que hemos encontrado en el Centro de Innovación Social La Noria y en la Diputación de Málaga, que nos han facilitado enormemente la organización de este evento. Su vicepresidenta, doña Antonia Ledesma, a quien agradecemos de antemano su participación, hará el cierre institucional de este evento. Málaga nos ha parecido un lugar perfecto para hablar de desarrollo y de oportunidades en Andalucía. Como bien ha indicado Pepe en su intervención, es a lo que nos venimos dedicando en Fundación MAFRE desde hace casi 50 años. Y de una manera mucho más comprometida aún, desde el pasado año, cuando fuimos designados Organismo Intermedio del Fondo Social Europeo Plus, que constituye uno de los principales instrumentos de la Unión Europea para promover la inclusión social, la igualdad de oportunidades y el empleo. Desde el año 1986, con la incorporación de España en la Unión Europea, estas ayudas han permitido la ejecución de proyectos a nivel nacional, cuyo fin último es invertir en las personas y reducir las desigualdades entre los territorios. En el ámbito de la integración sociolaboral, el Fondo Social Europeo desempeña un papel fundamental en la creación del empleo y en la puesta en marcha de programas de formación y capacitación para mejorar la empleabilidad de los ciudadanos. Y en el ámbito de los cuidados, el Fondo Social Europeo impulsa la puesta en marcha de programas de atención y cuidados especializados, así como la formación de profesionales sociosanitarios y de cuidadores informales. Y es precisamente en estos dos ámbitos, la integración sociolaboral y el acceso a servicios sociosanitarios y a cuidados de larga duración, donde Fundación MAFRE ha adquirido el compromiso de seleccionar, gestionar proyectos dentro del programa pluriregional de inclusión social, garantía infantil y lucha contra la pobreza. Un compromiso que supone para nosotros la enorme responsabilidad de facilitar que el Fondo Social Europeo llegue a los más vulnerables y también la oportunidad de impulsar y amplificar el impacto de proyectos de ámbito social transformadores de la vida de las personas. Durante todo el periodo de programación 21-27, Fundación MAFRE seleccionará, gestionará y cofinanciará proyectos por valor de 30 millones de euros, de los que 10 provienen íntegramente de sus fondos propios. Y mediante los cuales, Fundación MAFRE garantiza la cofinanciación de los proyectos seleccionados hasta el 100% de su importe, complementando así los porcentajes aportados por el Fondo Social Europeo. Ya en el año 2023, lanzamos nuestra primera convocatoria de ayudas más rural, dotada con 6 millones de euros, y seleccionamos los seis primeros proyectos que se desarrollarán hasta finales del 2025. Las ayudas que van a llegar a Andalucía a través de tres de las entidades seleccionadas ascienden a 610.000 euros y serán más de 500 las personas que esperamos se verán beneficiadas con ellas. Pero esto no es suficiente. En el primer cuatrimestre del año 2025, abriremos una nueva convocatoria de ayudas más rural, dotada con 20 millones de euros, de los cuales un porcentaje muy relevante deberá otorgarse a proyectos ejecutados en las comunidades autónomas consideradas menos desarrolladas. Son Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. Esta convocatoria estará dirigida principalmente a entidades del tercer sector y de la economía social, entidades estas que juegan un papel especialmente relevante en la atención integral a los colectivos vulnerables. Son, asimismo, un actor clave en la promoción de la participación ciudadana y en el fortalecimiento de las comunidades, principalmente las rurales. Su actuación, vuestra actuación, siempre coordinada con las Administraciones públicas y las entidades privadas, es un claro ejemplo del efecto multiplicador que genera la colaboración público-privada. También adquirimos, y esto es una apuesta consciente de Fundación MAFRE, un compromiso con nuestro entorno rural, con el que nos sentimos tan plenamente identificados. Prueba de ello es que todas las ayudas que se concedan a través de las convocatorias más rural deberán asignarse al desarrollo de los proyectos cuyos destinatarios finales sean personas que vivan en poblaciones de menos de 30.000 habitantes. El foro que desarrollamos hoy aquí es otro ejemplo de nuestro compromiso, ya que pretende una vez más dar visibilidad a las necesidades del entorno rural. Este es el segundo de varios encuentros que desarrollaremos en diferentes regiones de España a lo largo de este periodo, buscando en todo momento aportar una visión conjunta que permite identificar formas innovadoras para afrontar el desarrollo económico y social de nuestro entorno rural. Aspectos como las enormes oportunidades que ofrece la tecnología para conectar a las personas y prestar atención primaria remota en zonas con escasos servicios sociales. El papel relevante que juegan las mujeres en el medio rural o los mecanismos necesarios para prevenir y retrasar problemas de salud mental y prestar la ayuda necesaria a quienes ya padecen estas u otras enfermedades crónicas. Abrimos con toda ilusión un camino lleno de retos que ayudará a la necesaria transformación y lo hacemos hoy de la mano de Paco Poyato, periodista de formación y de corazón, director de ABC Córdoba desde hace 15 años y miembro fundador del periódico. Él guiará el desarrollo de las dos mesas de debate que estamos a punto de comenzar y en las que vamos a fomentar la participación activa de todos los aquí presentes a través de un código QR que vamos a proyectar en la pantalla. Podréis capturarlo con vuestros móviles y responder y participar activamente en las cuestiones que se van a presentar durante las mesas de trabajo. Les invito a capturarlo y a participar, a sugerir propuestas y a valorar su percepción de los problemas y sus soluciones y al final de cada mesa podrán conocer los resultados de su participación. Sin más dilación, invito ya a subir a Paco y a los integrantes de la primera mesa del foro a quien damos la más cordial bienvenida.